namasté para ti sardivino bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena déjame mover un poquito estas energías porque estoy trabajando hace mucho no te olvides por favor sardivino de suscribirte al canal me ayudas mucho también genera lo que yo llamo ley de merecimiento si no es que yo llame existe la ley del merecimiento cuando uno ayuda a otras personas tienen posibilidad de merecimiento como les explico la persona que no ayuda y es egoísta y no colabora y no no se suscriba al canal que simplemente hacer un clic o dejar un comentario hacer un me gusta algo que haces es simplemente es como que no genera merecimiento y hablo en toda la vida así generar merecimiento es tener cuotitas o pedacitos de cosas hechas por el otro del servicio tuyo hacia el otro incondicional sin esperar nada que la vida toma como energía para traer aquello que tú necesitas aquello que tú pides aquello que tú visualiza pero si tú no has generado ser divino merecimiento y ha sido una persona auraña una persona que no ha hecho cosas buenas por otros desinteresadamente no tienes derecho a la ley del merecimiento eso es algo que me preguntaron en un en un correo que me mandaron y estaba con eso en la mente y por alguna razón lo estoy hablando no significa que sea para ti significa que quizá algunos estén necesitando ahora si va campana fuera por el prólogo yo no sé por qué estoy hablando de la ley del merecimiento a ver clara del oriente vamos a concentrarnos sí señores vamos a ser divino va a campana va a campana para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia una energía que es un portal que se abre con la ectoplasma de la médium y que siempre les digo a la comunidad que agradezcan en este momento porque es un momento en donde digamos que no se da muy seguido muy bien es siete de copas tu primera energía vamos a ver lo que salió un montón acá reina de copas la comprensión la paciencia la paciencia acá hay un tiempo recorrido importante un tiempo de espera la totalidad 5 de oros mucha energía aquí ser divino la aventura la carta del juego y la carta de lo simple y lo ordinario aquí tenemos mucha energía para trabajar depende lo que tú necesites saber si tú estás eres soltero o soltera hace mucho tiempo que estás solo o sola yo voy a hacer un resumen para todos y si estás solo o sola eres una persona que estás ya tratando de buscar a alguien para compartir no significa buscar sino que estás abierto si estás abriendo esa jaula y estás entrando a proyectar la necesidad quizá de crear algo nuevo si hace tiempo que estás solo o sola el problema con este 5 es que por momentos por momentos no sabes si el arriesgarte vale la pena en cuanto al amor me refiero entonces es como que hay un ida y vuelta así que es este este desbalance si no sabes si te sueltas o no te sueltas y juegas y te arriesgas y por momentos estás en una energía de buscar cosas nuevas de aventura de ser feliz acá hay una felicidad pero lamentablemente es como que te gusta disfrutar de lo simple y de tu propia energía no está mal puede ser situaciones que quieras compartir con alguien si pero es digamos cada una en su casa o por el momento es como que en este momento no tienes interés de compartir al 100% el amor romántico me refiero si si tú estás con pareja si estás con pareja es un momento propicio para gestar gestar una familia un embarazo un cambio que vienes esperando hace muchas lunas que va a ser una nueva un nuevo camino si es un nuevo camino es un es una emoción una energía de acción si tú tomas exacción si y empiezas a vivir de una forma más feliz para ti y tu pareja este 7 ese ese 8 de bastos ahí de lo simple y ordinario es lo que me está costando entender clarifícame ese 8 clara clarifícame ese 8 significa en cuanto al amor por favor la carta de la templanza vuelve a repetir es como que tú a ver como te lo digo es como que tú tienes como una incertidumbre de que sí de que sí es una incertidumbre si es una incertidumbre que todavía no la tienes muy necesitas integrar las cuestiones que tienen que ver vamos a ver que tienen que ver con algo que te cuestiona si no sé si si es puede ser para un para cualquiera puede ser diferente para algunos tiene que ver con el quedar embarazado para otros tiene que ver si es momento no de convivir si para otros tiene que ver si que siente esta persona para otros tiene que ver si voy a preguntar porque lo amerita en el tarot clarifícame que significa la transformación la carta de la muerte si es como que necesitas hacer un cambio y te y como te digo te es como que no quieres es como que sabes lo entiendes necesitas quizá para algunos controlar un temperamento integrar tus virtudes y tus defectos dejar de dudar dejar de estar siempre en esa actitud de que sí o no sí o no y y te como es como que te aferras a algo y no quieres cambiar tu vida porque no quiere cambiar porque hay personas que no 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 les les cuesta mucho el cambio es como eso es como que te cuesta mucho cambiar en alguna área de tu vida y me salió un montón de cartas las voy a tomar el armitaño el sacrificio la estrella y la torre tienes mucho miedo de perseguir tus sueños estás pausado si estás como en un momento de decir estás diciendo algo así como por ejemplo bueno quizá hay que esperar un poco quizá todavía no es el momento puede implicar cualquier situación de tu vida así es como te dije por momentos tienes ganas de vivir o tienes ganas de emprender un negocio tienes ganas de conocer otra persona nueva te tienes ganas de proyectar en un amor romántico un amor de pareja pero de repente vuelves a la torre y te vuelves a sacrificar por algo por hijo por trabajo por trabajo y vuelves a quedar estancado si sacrificándote por alguien o por algo y ya no es hora de sacrificarte el tarot está diciendo ser divino despierta deja de postergar es hora de aventurarte es hora de disfrutar de la vida y quiero que lo hagas es hora de esto ser divino de el romanticismo sus sentimientos son auténticos y digno de ser vividos es hora de vivir el romance es hora de disfrutar del amor si tienes dudas de si tu persona especial de tu interés tiene sentimientos contigo ya vamos a clarificar eso con el tarot clarifícame qué siente la persona de interés para ustedes que tienen pareja así o alguna persona que estás interesado que siente hay por favor ser divino es una de copa y el mago esta persona está completamente embobado embobada contigo y quiere tener una relación de amor pero mira cómo estás tú aquí hay triste como aferrado a un recuerdo muy allá de abajo del pasado y eso no me gusta qué debe aprender mi ser divino de este contexto qué debe aprender mi ser divino qué debe aprender mi ser divino yo me río qué hace qué dice esta carta debes aprender a dejarte fluir en el amor y dejar de dudar es muy simple dos de pentáculos y caballero de copas quiero que observes cómo esta persona va a venir si tienes una persona de interés que te gusta esta persona va a venir volando en una en una en una escoba mágica literal estoy estoy jugando pero va a venir con mucha magia así va a venir con mucha decisión a ofrecerte algo y tú vas a estar dudando por qué dudas por qué mi ser divino dudas por qué duda duda del destino duda de que realmente esta persona esté en tu destino bueno déjame decirte que sí esa persona está en tu destino va a ser un giro total tu vida así porque es como que tienes miedo a que esa persona no sea la persona indicada para ti algunos de ustedes están disfrutando mucho de la soltería literal están disfrutando mucho de la soltería saliendo disfrutando yendo a fiestas disfrutando solo en solitario y siendo feliz en soledad entonces como que le cuesta aceptar ese ofrecimiento de amor que te está llegando y qué va a pasar aquí quiero saber a ver con qué oráculo vamos a agarrar el de norman clarifícame qué va a ser mi ser divino qué vas a hacer mira las flores vas a decidir por la felicidad literal hecho ni siquiera me preocupo de saber más porque vas a decidir por vivir el momento por disfrutar las flores por disfrutar la vida y por disfrutar lo que la vida te está presentando las experiencias todas son excelentes que siempre te va a dejar un aprendizaje nuevo mira lo que te dice practica el arte de la transformación lesión de hoy escucha por favor examina una situación en tu vida que te está que te esté despojando de tu poder transfórmala en algo positivo y mantén esa perspectiva como disciplina espiritual durante todo el día cuando tu espíritu se deslice hacia la negatividad simplemente respira a continuación reza para volver a un espacio interno de visualización positiva tu objetivo del día de hoy es poner en práctica el arte de la transformación es lo que te vengo diciendo bien estás como peleando entre entre energías contrapuestas blanco y negro no ves los tonos grises y y necesitas transformar esa negatividad y dice vuelve a tu espacio interno y visualiza lo que sea que estés viviendo de forma positiva y ahora sí namasté